Hola soy Miguel. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Eddie Bauer o 10 sudaderas de moda. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Eddie Bauer. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Eddie Bauer. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, para ver más maravillosos productos, solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, ahora por un estupendo precio. Número 5, también por Eddie Bauer. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, un gran producto que deberías tener. Número 2, Verso 10, un gran producto. Número 9, seleccionado el producto. Número 12, mine sales. Número 15, 51, innecesarias. Número 10, un gran producto. Número 10, un gran producto. Gracias por ver el video.